Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, donde hoy vamos a hablar de una noticia que marca un antes y un después para la agricultura y el desarrollo económico de nuestro querido Perú. ¿Han escuchado alguna vez del proyecto Chavimochic? Pues bien, prepárense porque este gigante ha despertado y está listo para transformar vastas extensiones de desierto en tierras fértiles. ¡Comencemos! Durante casi una década, el proyecto Chavimochic había quedado en un limbo de paralización, pero hoy ese capítulo de inactividad ha llegado a su fin. Con una inversión revitalizadora de 750 millones de dólares, este proyecto está listo para reanudarse, y no solo eso, sino para completarse con la tecnología más avanzada y un enfoque sostenible que promete revolucionar la agricultura en la región. Un aspecto crucial en la reactivación de Chavimochic ha sido la colaboración internacional, específicamente con Canadá. Este acuerdo estado a estado ha sido fundamental, ya que ha permitido traer asistencia técnica de punta para asegurar que el proyecto se desarrolle bajo los más altos estándares de calidad y eficiencia. Esta alianza no solo refleja un compromiso con el progreso tecnológico y agrícola, sino que también fortalece los lazos diplomáticos y comerciales entre Perú y Canadá, abriendo puertas a futuras colaboraciones que podrían beneficiar a ambos países. Uno de los elementos centrales de este renacimiento es la finalización de la presa Palo Redondo, una estructura clave que junto con la construcción de la tercera línea del sifón Birú permitirá mejorar la irrigación de 48 mil hectáreas ya cultivadas. Pero hay más, porque también se incorporarán 63 mil hectáreas de nuevas tierras agrícolas. ¿Pueden imaginarlo? Tierras que antes eran áridas ahora serán capaces de producir alimentos. Este ambicioso proyecto no solo se enfoca en expandir la superficie cultivable. La automatización de toda la infraestructura hidráulica es un paso gigante hacia una agricultura moderna y eficiente, asegurando que cada gota de agua se utilice de la manera más efectiva posible. La reactivación de Chavimochic es una gran noticia para la economía del país, especialmente para el sector agroexportador. Se estima que una vez en pleno funcionamiento, el proyecto generará 150 mil empleos directos e indirectos. Esto significa más oportunidades para nuestras comunidades locales y un impulso significativo para las exportaciones de productos como arándanos, uvas, paltas, espárragos, plátanos y mangos. Pero la visión va más allá de Chavimochic. En el horizonte del 2026 se prevé la ejecución de otros grandes proyectos de irrigación como chinecas, majesiguas, altopiura, llanapuquio y las delicias. Todos estos suman una inversión conjunta de 3 mil millones de dólares, con el potencial de asegurar agua para 200 mil hectáreas de cultivos. Es un plan de escala nacional que promete transformar el paisaje agrícola del Perú. En resumen, estamos presenciando el renacimiento de uno de los proyectos más ambiciosos y transformadores de nuestra historia reciente. Chavimochic es más que un proyecto de irrigación. Es un símbolo de progreso, de esperanza y de un futuro próspero para el Perú. Está claro que el agua es vida, y con estas iniciativas estamos asegurando no solo agua, sino una vida mejor para millones de peruanos. Gracias por acompañarme en este video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido como este. Hasta la próxima. Las veces que hemos conversado, usted siempre alentaba la necesidad de impulsar obras de envergadura, obras de impacto, obras de desarrollo. ¿Cómo analiza esta importancia del inicio de esta tercera etapa del proyecto Chavimochic? Bueno, positivo, ¿no? Sobre todo comparando con el estatus quo, ¿no? La situación del proyecto era un, se trataba de un proyecto paralizado, ¿no? Una represa que se llama Palo Redondo, que capta aguas del río Santa, que estaba al 70% de avance y estaba paralizado, ¿no? Una presa que no está terminada no sirve para nada, ¿no? No es ninguna cosa positiva que esté al 50%, 70% y demás. Tiene que estar terminada y operativa. Entonces, esto es positivo. Ahora bien, me parece que el Estado siempre, siempre pues exagera, ¿no? Este, y pronto va a salir la realidad. Lo que se ha suscrito con el gobierno de Canadá es para terminar la presa, ¿no? La represa. No, no incluye, hasta donde tengo entendido, la, el canal madre hasta Chicama, ¿no? Que es lo que incluiría las hectáreas que veo que ha anunciado el gobernador de la libertad. Lo que se está firmando ahora es para la terminación de la presa y, este, y, 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 y no es más. No es poco. A mí me parece bien terminar la presa. Y la otra cosa que quiero criticar, constructivamente, por supuesto, yo soy admirador de Canadá, pero digamos los proyectos peruanos deberíamos de poder ejecutarlos los peruanos, ¿no? Este, aquí hay, está proinversión, aquí está el Ministerio de Agricultura, aquí está el gobierno regional y, y tenemos que contratar a gobiernos extranjeros para terminar obras peruanas, ¿no? Este, realmente se está hablando mucho de los convenios de gobierno a gobierno, pero eso, José, es un reconocimiento explícito de nuestra inoperancia. O sea, nosotros no somos capaces, entonces tenemos que contratar a gobiernos extranjeros pagando lo que corresponda, que son un montón de dinero, y mantenemos la burocracia que tiene que ver con las obras de infraestructura. Es absurdo lo que está, lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, esa es la parte crítica, digamos. La parte positiva es que se desata un gran proyecto y es un anhelo peruano invertir en obras de infraestructura, ¿no? Esa es mi opinión al respecto, José. Usted ha puntualizado el tema de este contrato para el servicio técnico, es para el tema de la presa Palo Redondo y falta el tema de, justamente, el canal de Chicama, ¿no? Para todo el tema de irrigación, el tema de agua. ¿Cuál va a ser el impacto de Chavimochi en esta tercera etapa ya una vez concluida, ¿no? ¿Cuál es la proyección que se tiene? Y ahí también, nuevamente, las exageraciones, ¿no? Y por exagerar, pues no, no me parece bien. La tercera etapa, este, es diferente a las primeras y segunda etapa. La primera y segunda etapa sí era incorporación de terrenos eriás al proceso productivo, ¿no? Y entre la etapa una y dos son más entre 20 y 30 mil hectáreas. Eso es lo que es, ¿no? La tercera etapa es al norte de Trujillo, o sea, hasta Chicama, y ya son tierras que están prácticamente cultivadas, ¿no? Y lo que se logra con la tercera etapa es se apianza, que es muy importante, apianzar el agua, agricultura, es súper importante, no quiero, no quiero menospreciar eso, pero no, no va a incluir muchas nuevas tierras, ¿no? Entonces, nuevamente, es un proyecto muy importante, pero por agrandarlo, digamos, demagógicamente, se pierde la seriedad, ¿no? Repito, yo estoy a favor del Chavismo Chic 3, estoy a favor de Palo Redondo, estoy a favor de los afianzamientos hídricos, pero no se trata de que estamos agregando 150 mil hectáreas, como acabo de escuchar, no es el caso, ¿no? O 120 mil hectáreas, no es, no es, y se van a generar empleo porque las empresas van a tener más agua, van a ser más productivas, ¿no? Repito, todo eso es muy importante, pero cuánto lamento que por cuestiones de política o de figuratismo se agranden innecesariamente los proyectos. Ojalá me entiendan, ¿no? Yo estoy celebrando la suscripción del convenio porque desata un nudo, ¿no? Desata un nudo, reactiva un proyecto, se va a terminar la presa de aquí a uno, dos, tres años, no sé, y no hay presa mala, ¿no? Toda presa es buena y es muy importante lo que se va a hacer, pero no estoy de acuerdo en agrandar artificialmente, políticamente, demagógicamente los proyectos, ¿no? Hay que darle su justa medida que de por sí es extraordinario, pero no estoy de acuerdo en exagerar como veo que el gobernador Acuña lo está haciendo. Gracias por ver el video.